Ya estamos en la temporada ya prácticamente de otoño y de aquí en adelante hacia noviembre llega la temporada de contagios de influenza y COVID. Así es, estamos a 6 de octubre, habitualmente justo nos decían que era el mes de octubre donde teníamos que vacunarnos contra la influenza y pues ahora entendemos que también la dinámica pues verificando qué va a pasar con el tema de la revacunación con COVID-19. Sin embargo, la autoridad sanitaria en México ha dicho que influenza, bueno pues por ahí de finales de octubre, noviembre si bien nos va, las vacunas estarán aplicando y en el caso de COVID-19 se ha llamado a determinados grupos poblacionales, pero luego que con ciertas vacunas que no están todas a disposición pues es lo que nos han informado, pero quisiéramos conocer cuál tendría que ser el procedimiento ideal, qué tendríamos que estar haciendo y por eso le agradezco mucho al doctor Antonio Chalita, presidente del Colegio de la Profesión Médica que nos tome la llamada. Muy buenos días, doctor. Doctor, a ver, estamos en el mes de octubre, ¿ante qué riesgos en materia sanitaria nos enfrentamos y cómo tendríamos que estarnos preparando en materia de vacunación? Bueno, pues eso es un tema importantísimo y qué bueno que lo traes a colación. Yo quiero resaltar tres puntos importantes. Número uno, que la vacunación contra COVID-19 e influenza debe ser universal, debe de ser para todos. Debería de haber... ¿Todas las edades? Para todas las edades, debería de haber vacuna para todos. Eso es algo lo ideal, ¿no? Lo que tenemos que verlo de forma ideal. Segundo punto, la calidad de las vacunas, porque, bueno, pues lo que se ha dicho, ¿verdad?, a nivel federal, es que pues nos van a mandar, por ejemplo, vamos a ponerlo de COVID, para COVID nos van a mandar vacunas que no están autorizadas por la OMS, como es la Salad, la Patria y la Sputnik. Y que, bueno, son vacunas que puede ser que funcionen, o sea, no, nadie dice que no, puede ser que funcionen, pero son vacunas que funcionan contra el virus original. Eso está científicamente comprobado contra el virus que le llamaron Wuhan, ¿verdad?, porque ahí se inició, pero contra la cepa Omicron, pues no son efectivos. Y la cepa Omicron de COVID, pues es la que está actualmente, en la mayor parte de las veces, causando enfermedad, digamos, en el ochenta y cinco por ciento de la población que tiene COVID es Omicron. Y el resto puede ser todavía el virus original. Claro. Entonces, esa es otra cosa importantísima. Y la tercera que quiero puntualizar, pues es la distribución, ¿verdad?, en tantos rangos de edad y lugares en el estado de San Luis Potosí donde debería de aplicarse la vacuna. Por ejemplo, esto de la vacunación tiene muchísimos años, ¿no? Nosotros antes, ¿verdad?, yo pues tengo muy presente cuando se realizaban las campañas de vacunación, pues que generalmente eran universales. Una campaña de vacunación puntualmente debe de ponerse puestos en todos los hospitales, en todos los centros de salud, deben de tener disponible la vacuna para cualquier rango de edad. En este caso, bueno, darle preferencia, claro, a los que tienen mayor riesgo que es la población mayor de quince años. Entre más avanza la persona en edad, más riesgo de tener un problema grave o una complicación grave de COVID-19. Entonces, si se quiere ver por el rango de las edades, pues tendríamos que empezar por los adultos mayores, sesenta y más, y luego pues ir hacia atrás, ¿no?, entre cincuenta y sesenta, entre cuarenta y treinta, y al último, pues quizá los infantes. Pero ahí está la controversia, porque hay quien dice, bueno, pero pues es que los niños van a las escuelas, y ahí es donde adquieren la enfermedad, y se la llevan al abuelo, y se la llevan al papá o a la mamá, y entonces, pues, no se acaba con la enfermedad. Entonces, idealmente debería de ser universal. Para todos los rangos de edad, poner puestos de vacunación en hospitales, centros de salud, escuelas, deberían de ir la Secretaría de Salud, ¿verdad? Bueno, claro que por indicación federal, porque yo estoy seguro que la Secretaría de Salud local, pues tiene toda la disposición, pero pues necesita también las indicaciones de más arriba. Entonces, debería de ir a todos estos lugares y administrar la vacuna de forma universal. Ahora, doctor, me quiero detener en varias inquietudes con respecto a lo que ya has mencionado. Por ejemplo, hablabas de, pues, la calidad de las vacunas. En teoría, en la prioridad de vacunación están quienes padecen alguna enfermedad que los tenga deprimidos de su sistema inmune, porque son los que tendrían peores consecuencias si se contagian, ¿no? Pero lo que nos han compartido varios radioescuchas televidentes es que o padecen cáncer, o tienen diabetes, o hipertensión, y que la recomendación de sus médicos es que la vacuna que ellos pueden, pues, recibir de manera segura es la Pfizer y no está a disposición. Efectivamente, esa es la vacuna, la Pfizer y la moderna, la que sí son activas contra el virus Omicron. Si vamos a fijarnos en prioridades, porque no hay vacuna suficiente para todos, que no es lo ideal, bueno, lo primero sería vacunar a todo el personal de salud, antes que a cualquier otra persona, porque el personal de salud tiene que estar listo para poder darle salud a toda la gente. Entonces, primero sería personal de salud, después personal en riesgo, como bien lo acabas de decir, personas inmunodeprimidas por cualquier causa, ya sea por edad, ya sea por enfermedad previa, o ya sea por cualquier otra causa que sea inmunosupresora, ¿no? Y luego, bueno, pues, ya la población en general. Eso, pues, tendría que ser si no hay vacuna para todos, pero no es lo ideal. Ahora, ¿cómo es que a tanto tiempo de distancia México no ha abierto este tema de las vacunas al sector privado? Es decir, pues, que ya el gobierno no cargue con todo el peso, ¿no? Que ya la gente pudiera ir con su médico de confianza a una farmacia a aplicarse la vacunación. ¿Esto sería recomendable, doctor? Sí, sería recomendable si el gobierno no puede con esta carga, ¿no? O no tiene, no sé si la capacidad por personal o económica, que la debería de tener. Pero en caso de que no, pues, sí debería de abrirse al particular. Esto es definitivo y no sabemos por qué esto no se ha abierto. Por ejemplo, antes, ¿verdad? Antes nunca batallábamos con las vacunas. La Secretaría de Salud se encargaba de llevar la vacuna desde el recién nacido hasta las escuelas y en las comunidades había brigadas donde llevaban la vacuna a la última comunidad, la más escondida, pues, ahí iba la brigada de vacunación contra la polio, contra el charampión. Y se lograron erradicar muchas enfermedades. Claro, se erradicaron. O sea, esto no es nuevo. La experiencia existe, pero no se está aplicando. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Esto es algo que sí no estamos muy contentos por ese motivo. Debería de aplicarse las campañas de vacunación como se hacían antes y que eran tan efectivas que México tenía el primer lugar mundial en vacunación y en erradicación de enfermedades. Así era. Ahora, pues, ya no lo vemos así. Creo que debería de cambiarse el esquema actual para la vacunación universal. Ahora, en esta temporada, y hablando de influenza, hablando de COVID, hablando de las infecciones que se nos vienen, ¿cuál es el momento para aplicar estas vacunas? Porque estábamos habituados que en octubre nos decían la de la influenza, a todos, vámonos en octubre, y el sector salud salía, etcétera. ¿Cuál es el momento idóneo para aplicar estas vacunas y que cuando se venga la amenaza fuerte estemos preparados? Claro que iniciando el otoño es el momento ideal. Y octubre era la fecha, pues, la buena, ¿verdad? Todavía no está haciendo frío, apenas se empieza a refrescar en las mañanas, en las noches se empieza a oscurecer más temprano. Tú sabes que los cambios bruscos de temperatura, pues, son los que provocan mayor riesgo, ¿no?, de que una enfermedad se complique. Entonces, sí, definitivamente octubre era el mes ideal para iniciarlo. Ahora va a ser hasta noviembre, híjole, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Quizá ya para noviembre ya vamos a tener casos, bastantes casos ya de personas contagiadas con COVID o con influenza. Entonces, pues, no, no, las cosas parece que no, desgraciadamente no se están haciendo a tiempo, ¿no? Falta conocimiento de parte del gobierno federal, falta dinero. ¿Qué es lo que está faltando ahí para poder tener, pues, una línea de actuación clara en algo que además, como tú ya lo decías, doctor, ya teníamos un esquema aprobado? Falta planeación por parte del gobierno federal. Eso lo tenían que haber planeado desde principios de año. Esos cosas se programan desde antes. Falta gestión para haber gestionado la vacuna ideal, para poderla aplicar a la gente y, pues, falta también iniciativa, ¿no?, para haberlo realizado. Pues, se hacen las cosas al vapor, se hacen a la última hora y esto, pues, no es bueno para nadie, ni para la población, ni para el gobierno, porque ahora la gente que se enferme pone en riesgo su salud y, aparte, el gobierno va a tener que gastar mucho más dinero en complicaciones de la enfermedad. Si va a gastar 10 pesos en la vacuna, ahora en una neumonía o en una complicación, secuela grave de COVID, pues, va a gastar, no sé, 10 veces más que eso. Entonces, falta todo esto que acabamos de decir, ¿no? Doctor Antonio Charita Mansur, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, presidente del Colegio de la Profesión Médica. Por lo menos la ciudadanía esté informada. Ojalá y, de verdad, como lo deseas, desde el sector salud estatal se empuje a que se tomen las decisiones correctas, las decisiones adecuadas en protección a la población. Te agradezco mucho. Gracias, Erika. Te mando un saludo y a todo el auditorio. Que estés muy bien, buen día. Igualmente, muy buenos días. Bueno, pues, ahí está la opinión. ¿Tendría que ser universal? Sí tendría que venir este proceso de vacunación a todos, masiva, universal, de todas las edades. Tendría que estar abierto al sector privado para que quien no alcance en el sector público pueda ir a comprarla y, sobre todo, que se le dé prioridad en el sector público a los más desprotegidos. Y, en tercer lugar, pues, bueno, tendría que darse una distribución. Y, en tercer lugar, pues,